¿Qué doy everybody? Bienvenidos una vez más. Saludos y amayas desde aquí. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva video reseña. Y si vos perdonen la voz porque estoy un poco... poco enfermo. Tengo medio de la cabeza y la garganta. Tengo así como postreado. Así que espero que el estudio se me pase porque el sábado tengo el evento. El sábado tengo el evento de Amabou Fest. Así que vamos a ver cómo nos va con esto. Por cierto, este sábado no creo que haya video si lo haya grabado muy tarde. Intentaré grabar algo de Amabou Fest y después traerlo aquí. Pero bueno. Pero voy a querer traer la reseña de este video que me terminé talmente ayer y que me encantó. Seriano El Pecado de Oxford de Max Patrick. Librazo. Solo voy a decir. Librazo. Candidato a la mejor lectura de año. Seguramente. Porque es un pedazo de libro. Yo hace rato que quería leer hasta autora este libro. Finalmente lo pude comprar otro día y lo leí y lo terminé de leer ayer y... ¡Wow! Una sola palabra. ¡Wow! Para que no saben de qué vas, acá vamos con una chica y saber que es pediatra. No, pediatra no. Sí, pediatra creo que es psicóloga. Y bueno, eh... Es digamos que está... ella está viviendo una nueva vida porque se escapó de su ex marido. Cuando descubrió que era un asesino conocido como El Pecado de Oxford. Y bueno, está viviendo una nueva vida con un nuevo nombre todo, o sea. Pero de repente recibe una especie de regalo misterioso. Y ella sabe que ese regalo viene de parte de su ex marido. Entonces... Pero hermano, que teme por ella, contrata un gol de espada. Obviamente no cualquier gol de espada, uno bien pintón, obviamente. Y bueno, el gol de espada este... La voy a seguir a autora 24-7 de todos los que hoy. Y bueno, empezará a pasar cosas. No quiero decir más, hasta ahí más o menos la trama del libro. Solo voy a decir que es un librazo, todos los personajes que hay. Los buenos, los malos, todo, o sea... ¡Wow! Y montón de pros que yo no me vi venir. Eh... Pero... ¡Wow! Claramente es... ¡Wow! Tiene escenas fuertes. No es un libro para cualquiera porque tiene varias escenas... ¡Fuertes! Eh... Bueno, digo escenas fuertes porque son escenas que a uno quizás podría... Porque claro que le podían dar mucho... ¡Quickie! o que le podían dar asco, pero bueno. Eh... Pero más allá de todas esas escenas fuertes, la verdad, es... Librazos. Eh... No, no hay, creo que, escenas de Spicey. Puede alguna que otra, pero... No, no, hay escenas de, de sangre y otras cosas que... Que son bastante fuertes. Pero bueno. Eh... Más allá de eso, para mí me parece un... Librazo. Me encantó. No puedo decir otra cosa que me encantó. Me encantó toda la trama, la historia, todo. 5 o 5 estrellas, no... No es para otra cosa. Así que si no han leído a... Mark Patrick, lean... Luego lean El Pecado de Oxford. Porque para mí es un... Librazo. Como digo, candidato a las mejores lecturas... De mes... Y de años también. Así que bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que si os haya gustado. No olviden dejar un like. Comentarios. Suscribirse. Y nos vemos pronto. Bye.